La paciente cuando acudió por primera vez a consulta refería únicamente cambios menstruales de tres meses de evolución. Asimismo, estos cambios menstruales estaban acompañados del dolor intermitente en la región pélvica de ocho meses de evolución y este dolor le causaba, la paciente refería irritación, insomnio y pérdida de apetito. Lo valoraba en la escala visual análoga con una puntuación de 3 de 10. En cuanto a su historia clínica, la paciente hasta diciembre del año pasado tenía 39 años, era de sexo femenino, originaria de la Ciudad de México, actualmente residiendo aquí en la Ciudad de Puebla. Se dedica a las labores del hogar, su estado civil es casada, su hemotipo es apositivo y los antecedentes heredofamiliares de tipo oncológico, así como los de tipo patológico, ambos fueron negados al interrogatorio. Dentro de los antecedentes gineco-obstétricos, la paciente refería la menarca a los 12 años de edad, un ritmo menstrual regular, 21 por 7, mencionaba que tenía dismenorrea y la fecha de última menstruación al momento de la consulta era el 14 de noviembre del 2016. Había tenido dos embarazos, los dos cuales habían sido resueltos por parto, negaba el uso de anticonceptivos orales y el primer embarazo fue a los 23 años con lactancia positiva. La última citología cérvico-vaginal fue realizada en el año de 2016 y refería que estaba sin alteraciones. A la exploración física ya en consulta con cirugía oncológica, se encontró el abdomen distendido por presencia de asitis, signo de la ola positivo y dolorosa la palpación media en el hipogastrio. La demás exploración, tanto neurológicamente, estaba íntegra, estaba consciente orientada y cardiopulmonares estaban sin compromiso. En cuanto a los laboratorios, los marcadores tumorales, el CA-125 estaba en 849.70 y el antígeno carcinominario estaba en 4.192. Como antecedentes, la paciente refería que había acudido en marzo del 2016 a consulta con su ginecólogo, donde se le realizó un ultrasonido en el cual se reportaba presencia de líquido libre en región pélvica y entonces fue manejada por las alteraciones en los ciclos menstruales como un trastorno ovulatorio únicamente. Después, en noviembre del 2016, al no haber mejoría y agregarse además la distensión abdominal, que era notable, pues se le vuelve a realizar otro ultrasonido. En este último ultrasonido se reporta la presencia de asitis y además una asafija engrosada en ilion. Debido a esto, el ginecólogo refiere a gastroenterología ante la sospecha de enfermedad de Crohn. Sin embargo, ya en gastroenterología, al no existir datos clínicos de dicha enfermedad, le es solicitada finalmente una tomografía computarizada. ¿El médico que la ve con base? Sí, yo la vi, de hecho me la recubrieron tanto a la sospecha de enfermedad de Crohn. No tenía ningún cambio en el áfrica intestinal, no tenía, obviamente, cambios en diarrea o en estreñimiento, no tenía al examen físico dolor, claramente, en un fosil de acá derecha, no tenía artragias, no tenía ni una visión de cutánea, sí tenía pérdida de peso y ya traía, o sea, 125 que estaba en 700 y 800. Entonces, pues de entrada no me parecía que pudiera ser en forma de Crohn. La imagen que me mandaron en el ultrasonido no era una imagen que te sugiriera el conocimiento de ASAS, que tú sean algunas de las imágenes, que si es posible, digamos, buscar forma de Crohn mediante ultrasonografía, en la imagen de la izquierda se ve una salivión con una estenosis, en el lado derecho se ve un absceso, si lo puedes pasar. ¿Posible suspensar? ¿Posible suspensar? Claro, claro. Este es un artículo, como necesito, desde enero de este año, donde lo mismo, o sea, mediante diferentes técnicas nuevas, por este, incluso de la estografía, puede ser posible detectar o tratar de diferenciar entre áreas inflamatorias y áreas fibróticas, en los que forman el Crohn, es una forma que te puede dar un patrón estenusante, un patrón observativo o un patrón listulizante, ¿no? Puedes pasar a la siguiente. Sin embargo, bueno, también se puede sospechar con algunos estudios de imagen diferentes, como interpretar una entera resonancia. Puedes pasar a la siguiente. Vemos las imágenes arriba, sobre todo la B, donde tenemos algunas áreas enluzadas en la pared intestinal. Y hay una, creo que es la siguiente, una más, no, es una más, una delante. Esta. Este es un caso que tuvimos hace dos años, que tuvo una lesión claramente, estuvimos antes en el estudio de imagen, después en el perotac se ve bien engrosado, y en la colonoscopía encontramos un área granular, pepequial, que finalmente fue consistente con la enfermedad del Crohn. Entonces, la enfermedad del Crohn es una enfermedad que te puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, tiene una prevención por híbrido en el colon. Sin embargo, no es el mejor método, no lo puede intuir. Nuevamente, esta paciente no tenía ningún hallazgo en la historia clínica que te hicieras escuchar una enfermedad del Crohn, y por el contrario, tenía un error tumoral elevado, el dolor era claramente pérdico, y había pérdida personal, pero había que descartar más pérdicas por los de la mujer antes. Tiene unos estudios de imagen. Sí. Tú le mandaste hacer una tomografía. Yo le mandaste hacer una tomografía, y va a ser el resultado de la tomografía en una enfermedad del Crohn. Buenos días. Tenemos estas cuatro imágenes axiales. La primera es una fase simple, donde se puede distinguir una masa en el hueco pélvico, la presencia de líquido libre. Como tal, en la fase simple no se podía distinguir adecuadamente la lesión. En la fase contrastada, vemos una zona de realce nodular heterogéneo. Tiene algunas áreas hipodenses en el interior que pueden corresponder con zonas de necrosis o degeneración quística. Aquí no tenemos contraste oral. Después de administrar el contraste oral, se define que estas áreas adyacentes a la lesión correspondían con un asa de intestino delgado que estaba adyacente, y se define con más detalle la lesión, realmente sin poder distinguir infiltración o la presencia de algunos implantes asociados. Aunque, en esta última imagen, normalmente la grasa debería presentar esta hipodensidad, y vemos la grasa peritoneal heterogénea, un patrón de aspecto nodular, y con esto sugerimos la presencia de implantes en peritoneo. Y en la exploración hacia el abdomen superior, vemos de localización subdiafragmática este conglomerado, bueno, vemos de forma bilateral la presencia de conglomerados. Estos conglomerados… Bueno, con esto se concluyó la presencia o la sospecha de lesiones infiltrativas en el hueco pélvico. Se sugirió como primera posibilidad su origen a nivel de ovario, pero la tomografía no es un estudio lo suficientemente sensible para poder verlo de manera detallada. Ultrasonido, sobre todo por la presencia ya de estos implantes, se hubiera quedado limitado en la exploración local. Por eso se sugirió resonancia magnética como estudio complementario. Y vemos estos implantes que ya se veían desde la tomografía, los vemos hiperintensos en las secuencias de difusión. Esto habla de restricción y traduce hipercelularidad en estas lesiones. La vemos nuevamente en la secuencia convencional T2 y la presencia de líquido libre subdiafragmático. Bueno, no está fotografiada, pero encontramos una lesión quística simple en el segmento hepático número 7. Y esas son las imágenes del hueco pélvico. Las imágenes superiores son secuencias T2 en plano coronal y esas son imágenes contrastadas. Vemos dos lesiones, la de mayor tamaño dependiente o sea la situación anatómica del ovario derecho, su comportamiento en la secuencia T1 simple presenta áreas de hiperintensidad que sugieren la presencia de grasa. En la secuencia T2 vemos zonas hiperintensas que pueden corresponder con áreas de necrosis y sobre todo esa lesión tiene, el componente sólido tiene realce, el componente con degeneración quística no tiene zonas de realce. Líquido libre distribuido prácticamente en toda la cavidad abdominal y pélvica. Esta lesión por sus diámetros muestra un volumen aproximado de 50 centímetros cúbicos y la lesión que estaba infiltrando el ovario izquierdo aproximadamente 22 centímetros cúbicos con las mismas características. Aquí vemos la lesión del ovario izquierdo con contraste, la lesión del ovario derecho sobre todo en la que presenta más áreas de necrosis. Y bueno, ya se habían documentado los implantes, bien establecidos los implantes de peritoneo por tomografía y por resonancia magnética sobre todo los implantes subdiafragmáticos. Por las características de imagen concluimos la presencia de teratomas inmaduros y por el patrón de infiltración se clasificó como un estadio 13 en clasificación de la FIGO. ¿Teratomas inmaduros? Sí, doctor. En la tomografía se habían algunas zonas puntiformes compatibles con calcificación y sobre todo el componente adiposo en las secuencias T1. Bueno, pues con estos estudios el doctor Gómez Escudero refirió a la paciente a valoración con nosotros y efectivamente como ya Anil lo comentó en la historia clínica, la encontramos básicamente con la citis. En la exploración ginecológica el cérvix a simple vista era completamente normal y contaba con una citología cérvico-vaginal también normal de mediados del año pasado. Entonces, se trata de una mujer joven de 36 años de edad que tiene una sintomatología ya de más de ocho meses de evolución, con pérdida de peso a citis y que inicialmente había sido manejada con múltiples sintomáticos como trastornos ovulatorios por parte del servicio de su ginecólogo. Pues entonces, obviamente esto conllevó a un retraso en un diagnóstico oportuno. El hecho de encontrar líquido pélvico libre en una mujer no necesariamente es secundaria a una ovulación, sobre todo cuando el dolor persiste, pues bueno, hay que hacer estudios más exhaustivos. Probablemente, Jorge, un ultrasonido endovaginal puede ayudarte a valorar mejor de primera instancia, aunque es un estudio más invasivo, pero debe de hacerse una valoración más detallada en estos casos. Con la sospecha de un carcinoma de ovario y la edad tan joven, bueno, fuimos muy insistentes en hacer hincapié en la historia familiar para ver si era compatible con alguna alteración genética, como síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, asociada a mutaciones en el BRCA, o síndrome de Lynch, pero bueno, no había ninguna historia positiva. La intervenimos quirúrgicamente el día 12 de diciembre. En el momento quirúrgico encontramos de entrada asitis importante, alrededor de 500 mililitros de aspecto hemorrágico, la cual se recolectó íntegramente para ser enviada a patología. Y en la exploración que siempre realizamos de primera instancia en toda la cavidad abdominal, no encontramos datos francos de carcinomatosis. Solamente discretamente granular el epiplón, y bueno, se hace una aumentectomía. Y en la pelvis encontramos una gran masa de alrededor de 6 centímetros en el área del anexo derecho, sin poderla diferenciar realmente del ovario, muy adherida hacia el ciego y también a un pliegue del colon sigmoides. Entonces, de primera instancia quitamos este conglomerado. Esta masa era de aspecto papilar, friable, fácilmente sangrante. La quitamos en bloque y la enviamos al análisis transoperatorio para su valoración. Y bueno, mientras estaba realizando esto, encontramos los anexos izquierdos que también tenían infiltración tumoral. Y había una gran adherencia por infiltración tumoral del fondo de saco posterior, es decir, el recto y hacia el útero. Y bueno, se pudo realizar una citorreducción óptima, es decir, quitamos la matriz, ambos ovarios, hicimos una disección amplia en los parametrios, se retiró el epiplón. Y bueno, buscamos afanosamente los implantes que se veían subdiafragmáticos e intraperitonealmente, digo, movilizamos incluso el hígado, no encontramos absolutamente nada, no movilizamos parte del ligamento falsiforme y no encontramos nada intraperitoneal. El análisis transoperatorio ahorita nos lo van a presentar, bueno, y nos lo dieron como una neoplasia papilar de alto grado, sugestiva de un carcinoma de ovario. Y bueno, por favor, doctora, si nos enseñas lo que tienen ustedes en patología. La evolución posoperatoria fue completamente sin ninguna eventualidad y fue egresada a los dos días de la intervención en muy buenas condiciones. Y ante esto, le pedimos a la doctora Andrea Castro también que la valorara, porque ser una mujer muy joven con una neoplasia papilar de alto grado, con una citis probable en carcinomatosis, pues es muy importante iniciar a la brevedad tratamiento oncológico complementario. Pero la sorpresa viene a continuación. Con este punto, con este punto, para los cobres externos, es una cirugía para cáncer de ovario de que se quita todo lo que les comenté y si tienes esta neoplasia peritoneal, debes de quitar todo lo que es técnico que sea factible para dejar los implantes no menores de 3 a 5 milímetros. Es una cirugía para cáncer de ovario, es una cirugía para la reducción óptima. Porque los cánceres aquí, en el día de la iglesia, son un neoplasia que no se puede contar, son por los médicos altamente sensibles al tratamiento con quimioterapia. Entonces, ese es el tratamiento que debe explicar. Si no puedes hacer eso desde el punto de vista técnico, quirúrgico, no haces más que lo mínimo y distensable tener un diagnóstico efectivo para diagnóstico, cierras al paciente, se va a tratar de quimioterapia y posteriormente se puede intentar realmente una operación de chance y una reducción de intervalo. Pero bueno, en este caso lo pudimos realizar. Bueno, nosotros recibimos para estudio transoperatorio, como ya se comentó, masa anexial derecha, un especímen irregularmente ovoide de superficie externa nodular. Al corte de la consistencia era blanda, había múltiples áreas de hemorragia y áreas quísticas y también áreas papilares, como la que se ve aquí. La pieza midió 9 por 7 por 3 centímetros y pesó 236 gramos. A este se le realizaron improntas, las cuales son bastante celulares, como podemos ver, son grupos que se interponen… perdón, las células tienen sobreposición, vemos las células que varían en diferentes tamaños y sobre todo se ven formando papilas. Aquí incluso se alcanzan a ver mitosis en las improntas, en ese fondo hemorrágico con detritus celulares. También se le realizaron cortes por congelación, donde corroboramos las formaciones papilares, como estas de aquí. Esto corresponde a áreas quísticas, vemos que hay pseudoestratificación, variabilidad de tamaño nuclear, la cromatina es grumosa, aquí podemos ver una mitosis y también vemos como depósitos de musina. En muchas áreas había necrosis e infiltrado inflamatorio constituido por polimorfonucleares y hemorragia. En el estudio transoperatorio, se diagnostica como carcinoma papilar de alto grado en anexo derecho con extensa necrosis, hemorragia e infiltración aguda intensa. Posteriormente, ya para estudio definitivo, nos envían útero, el epiplón, el apéndice líquido que ya había mencionado. El útero pesó 166 gramos, a nivel de cuerpo midió 7 centímetros, el cervix de 3 por 2.5. Como decía el doctor, esto es lo que corresponde a la superficie ectocervical, se ve prácticamente normal, sin embargo, esto es el canal endocervical, esto ya viene siendo el endometrio y vemos como llama la atención estas proyecciones como papilares solamente en el área del endocervix. Aquí vemos otro corte del ectocervix que se ve la mucosa blanquecina sin ninguna alteración y este es el otro ovario que presenta también áreas papilares y áreas quísticas. Ya en los cortes definitivos, este es el ovario que recibimos primero del derecho, vemos que continuamos viendo las proyecciones estas papilares, áreas de necrosis, hemorragia y igual, este es el ovario, el primero que recibimos para transoperatorio y aquí tenemos los cortes de la mucosa del ectocervix, este es el epitelio plano estratificado, este es el área de la transición, vemos que hay intenso infiltrado inflamatorio y vemos como aquí empieza a perder la morfología normal, empiezan estas áreas, estas proyecciones papilares que son muy notorias y vemos, también llama la atención que está normal, tiene una maduración normal la mucosa del ectocervix, este era el anterior, esta es la mucosa ectocervical posterior, lo mismo, vemos los mismos cambios, epitelio plano estratificado con buena maduración y luego la zona de transición empiezan a aparecer estas proyecciones papilares con células neoplásticas. Y bueno, esto ya es más hacia lo que es el centro del canal endocervical, esto corresponde a glándulas endocervicales, aquí podemos observar que estas glándulas pues están en una sola fila, es un epitelio simple que aquí no presenta tipias y bueno, aquí esto es lo que está más a la superficie, vemos la misma tumoración conformada en papilas, algunas áreas cribiformes, otras áreas más sólidas. Y la citología, pues igual con mucho pleomorfismo, este ya es un acercamiento, vemos que tiene abundantes mitosis, los núcleos son grandes, núcleo lo prominente. Y aquí vemos, esto corresponde al endometrio, vemos que algunas partes del endometrio, estas le traté de tomar a las partes donde se alcanzaba a ver la neoplasia papilar, pero la mayoría del endometrio pues se veía normal. Y aquí podemos ver todas las formaciones papilares, este es endometrio normal. Este corte corresponde a salpinge, estas son proyecciones papilares normales de la salpinge y también vemos que hay infiltración de la misma neoplasia con áreas papilares. Esto corresponde al parametrio derecho, esta es una pared vascular, y aquí vemos cómo se rompe la continuidad de la pared vascular y observamos la misma neoplasia papilar. Esta es parte de la pared y aquí hay células neoplásicas. El epiplón, o sea, al aumento, a poco aumento, pues se veían como estas áreas de aspecto medio papilar. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un acercamiento, las células no tienen las características de las que veíamos anteriormente, nada más vemos células mesoteliales que son reactivas, no encontramos infiltración tumoral en lo que es el epiplón. Y al líquido no se los puse, pero el líquido salió negativo, nada más con inflamación. Y bueno, para definir de qué, si era del endometrio o del canal endocervical, se le hicieron marcadores, se le hizo receptor de progesterona, receptores de estrógeno, que vemos que el receptor de progesterona, estas son células neoplásicas, no está marcando tan intensamente, sino marca como en áreas parchadas. Lo mismo el receptor de estrógeno, el WT1, bueno, pues este marcador es fuertemente positivo en los carcinomas de endometrio y vemos que aquí está totalmente negativo y el CDX2, que también está negativo por algunos subtipos de estos cánceres. Sin embargo, cuando se le hace el P16, vemos que hay una sobreexpresión, todas las células están marcando para este anticuerpo. Entonces, es una expresión difusa y marca exactamente todas las células tumorales. Y con esto, pues la batería de inmunohistoquímica que se le realizó, pues fueron los receptores positivos en el de estrógeno, un 80%, y el de progesterona, un 70%, el P16 con sobreexpresión positivo o difuso y el CDX2 negativo. Los controles, pues fueron apropiados. Se hizo el diagnóstico de endocarsinoma moderadamente diferenciado con áreas poco diferenciadas, musinosos del endocervix con extensión focal a endometrio e infiltración del tercio interno de la pared. Esto también es importante para estadificar a los pacientes. Bueno, pues en sí, los dos grandes tipos histológicos en que se divide el cáncer cervicuterino, pues son los carcinomas de células escamosas, que son más del 85%, y los adenocarcinomas, que son como el 10%. De estos adenocarcinomas, que son el 10%, la OMS los divide en todos estos grupos y el que va a ocupar la mayor parte de ellos, el 80%, pues va a ser el adenocarcinoma de tipo musinoso o el tipo usual, que va a estar fuertemente asociado al BPH de tipo 16 y 18. Y los demás, pues son, se presentan, pero son muy, muy raros. Pues la clasificación histológica, en verdad, es muy amplia. Hay autores que la han tratado como de reducir. Por ejemplo, este autor los trató de clasificar, en los que se presentan mayormente en puros y en los que se presentan combinados. Esto es en cuatro patrones histológicos, nada más. Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo vamos a diferenciar? ¿Cuál va a ser el principal diagnóstico diferencial? Pues una adenocarcinoma de tipo endometrioide. Histológicamente se ven iguales. La citología tampoco ayuda mucho porque tienen la misma característica. Hacen los mismos patrones. Este tumor tiene patrones muy similares. Sin embargo, nos podemos ayudar con la inmunohistoquímica. Aquí en el primer ejemplo, este es una adenocarcinoma del canal endometrial, donde vemos, como en nuestro caso, la fuerte expresión del P16 que está asociado al virus del BPH. Y en este caso, es un adenocarcinoma de endometrio de tipo endometrioide, donde vemos que igual hay un marcaje de P16, pero no es tan difuso como en el caso del canal. Y bueno, otro diagnóstico diferencial que tenemos que hacer pues es la metástasis de un carcinoma ceroso de ovario, como se había pensado en un principio. Para eso, pues nos ayudamos del WT1, que bueno, en el carcinoma ceroso de ovario también es fuertemente positivo. Y en nuestro caso, pues fue negativo. ¿Ella? Bueno, pues obviamente esto a nosotros nos sorprendió de manera muy importante, porque lo que nos están reportando desde el punto de vista patológico es muy diferente a lo que vemos clínicamente. vemos una paciente con asitis, con una gran masa anexial en el lado derecho y que se está comportando clínicamente más como un carcinoma de ovario. Bueno, estos carcinomas del canal endocervical, pues bueno, sabemos que son muy difíciles de diagnosticar por citología cervico-vaginal, porque muchas veces no puede muestrearse esa área y no hay suficiente descamación de las células. ¿Ustedes vieron ahí datos compatibles con infección del virus del papiloma humano? ¿Es posible verlo esto? O sea, como cuando en alguna biopsia del cervix nos reportan cambios citopáticos compatibles con infección por BPH. ¿Vale la pena hacerlo o no, Sergio? ¿Qué opinas? Este no tiene cambios en el cervix, pero se sabe que también los endocervicales están asustados. Infección sobre todo serotipo 16, básicamente, ¿no? No se puede hacer o puede hacer la tipificación cuando se transforma cuando hay neoplasias, la expresión de identificar BPH es mucho más baja. Ahora, la expresión de receptores de estrógenos y progesterona, que es muy alta, ¿no? En esta neoplasia lo platicamos, ¿no? Tú y yo, Sergio, que no es lo habitual, ¿no? Habitualmente son negativos los endometriores positivos y los endocervicales negativos, pero hay fenotipos combinados, hay fenotipos que tienen, que pueden tener esa doble expresión. El canal endocervical, por ejemplo, del canal endocervical primario del canal pueden originarse carcinomas de hipoendometrial en el canal, primarios en el canal. Entonces, me parece que este es lo que tiene es un fenotipo combinado. Tiene expresión de receptores como la bien fenotipoide del ovario y sobre expresión del T16. Ahora, por morfología, parece más enlucinoso lo que se aplican. Por morfología. Hay áreas in situ en el canal. Lo primero que se presentó de la primera que está es in situ esa zona del canal endocervical es in situ todo o hay invasión. No hay invasión. Sí hay invasión. Es in situ también. Por eso nosotros pensamos que esto es más primario del endocervical que el tumor endometrioide. Oye, y la posibilidad de que hubiera tenido un endometrioma que se hubiera transformado malignamente. Entonces, porque lo que nosotros veían, la principal masa era anexial derecha, ¿no? Y sí, a veces me pudiera recordar a lo mejor un endometrioma. ¿Qué tan frecuente es esto que pueda suceder que un endometrioma tenga transformación maligna y qué sé si? Sí, obviamente está descrito. Sí, sí. El endometrioide es el ovario que se supone que se origina en endometriosis. Así es. Pero creo que sería más difícil que el endometrio del ovario primario endometrio del ovario metastatizar al canal endocervical y sobre todo que encontramos áreas in situ y entonces uno le dice ¿el ovario cómo se explicaría? Pues, probablemente por bien matógena. ¿El metastatizó por bien matógena? Yuridiano hizo hincapié en que tiene carpeación en el parámetro de un previscolar. Y también en el 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 Ahora, todo esto porque desde el punto de vista de tratamiento pues, sí es diferente, ¿no? Andrea, ¿quieres platicarnos la opinión de Iván en este caso, porque si esto lo tratamos como una neoplasia primariamente del ovario, pues el tratamiento es básicamente con quimioterapia sistémica, ¿no? Pero al ser originado en los cérvix se tiene que agregar radiación. Andrea, comentanos más acerca de esta situación. Iván, bienvenido a los comentarios. Bueno, este es un caso muy atípico, yo estoy buscando varias, claramente no hay series de cáncer de los cérvix, pero si hay algunos reportes de casos de comportamiento exactamente a esta paciente, sin embargo, es muy importante para nosotros porque los tumores de tómpeño y los tumores del ovario requieren quimioterapia sistémica, varios ciclos de quimioterapia. En cambio, ahorita pensando que es el endocervix, el tratamiento atuvante es con quimioradio. Usualmente nos gusta si vamos a dar quimioterapia y después quimioradio dar primero la quimioterapia sistémica y después la quimioradio por la toxicidad regular que damos con la radioterapia a la penes. Sin embargo, en esta paciente no teníamos como una evidencia muy clara de quimioterapia atuvante. La mayor parte de los expertos recomiendan que es un adenocarcinoma endocervical exactamente igual como que otra es un carcinoma epidermo y de el cernis. Entonces, esta paciente ahorita está recibiendo quimioradio y de forma no estándar pensamos que darle algo adyuvante con hormonoterapia dada la expresión tan intensa de receptores que tiene es como la siguiente opción. O sea, vamos a darle quimioradio terapia y después dejarla con terapia adyuvante con letrosol. Ahora, esta paciente es importante decirles que tiene una tomografía antes de la quimioradio después de la quimioradio ya no se ve ninguna adenopatía no se veía tampoco esa imagen que se veía a nivel de subdiafarmáticos o sea, realmente la tomografía posoperatoria no tiene evidencia de que tenga ni adenopatía o alguna otra cosa que nos dijera que tiene enfermedad sistémica. Entonces, realmente estamos en el punto de que necesitamos están muy seguros del origen porque si fuera un tumor endometrial nos quedaría con un tratamiento subóptimo si solo le dieramos a quimioradio entonces es un caso muy complejo y me parece que el tener la empresa nos puede ayudar a nosotros a decir que el tratamiento y después de quimioradio quimiosistémica ¿qué opinan? si se puede aunque hay el problema que nos va toxicidad yo creo que es un caso complejo no está nada fácil Andrea ya lo mencionó creo que las dos consideraciones aquí es si es muy importante para el clínico al final del día tener un diagnóstico preciso y probablemente ahí podamos apoyarnos en la nueva tecnología biopsia líquida y es impact o inclusive biopsia líquida antes de empezar el tratamiento sistémico cualquiera que se le dé ya sea para los actores generales o quimioterapia si en su momento se piensa pero si valdría la pena indagar más porque es una mujer joven la evolución fue demasiado rápida por lo que alcanzo a leer el aspecto mutacional es muy importante acá porque estamos jóvenes para tener cualquiera así es entonces es tan relevante y bueno inclusive buscar más allá nuevamente descartar que no vaya a ser una de esas pacientes como ya dijo Eric ¿cuál es una mutación de nuevo en alguno de estos genes de reparadores? ahora pero cervix 36 años pues bueno no se sale tampoco tanto de la norma es más o menos la edad típica de presentación canal endocervical pero indudablemente para algo diferente o varios indudablemente habrá que buscar alguna mutación germinal ahí en BRCA menos ya se lo habíamos planteado hecho a la paciente la paciente ya estaba consciente de que se iban a pedir mutaciones pero bueno ante el diagnóstico del cervix ahí ya tampoco tenemos muchas herramientas como para decir hay que pedirle estudios mutacionales así es la verdad es que sí es muy complicado pero ahora el líquido de asitis reactivo nada más a la pura presencia de la masa también es algo que sorprende importantemente digo obviamente las rutas de diseminación típicas de un cáncer del canal endocervical son básicamente linfáticas y hematógenas entonces vemos normalmente afectación a las cadenas ganglionares que bueno ella no tenía y en cambio los carcinomas epiteliales del ovario dan mucho más diseminación transcelómica y entonces vemos esos cambios que veíamos en el epiplón el líquido de asitis positivo también es eso algo que no me concuerda mucho tampoco no o sea sí verdad pero de hecho el líquido a mí me daba algo porque yo pues yo con la pieza y yo decía ¿por qué no sale positivo? si yo quería que era la misma paciente pero el picheo se hizo se hizo dos bloques celulares y los dos salieron nada más con la inflamación y se hizo un sistema de neoplasia en el epíclón nada más poníamos el periodo reactivo y si hacían la psicología pero la psicología era muy diferente a la que se veía en el año pasado ahora si vemos factores pronósticos tradicionales morfológicos una neoplasia de alto grado de malignidad con permeación linfovascular afectación al parametrio entonces pues pues hace 6 años aparte No, la otra es hacerlo un mes después, dejar de esperar un mes después y tomar la biopsia, pero sí va a dar la pena mucho ser el EGES, el IMPACT. El IMPACT estaría bien porque son… ¿Qué mide IMPACT para la educación de todos? El IMPACT es una circunstancia de siguiente generación, la más completa que hay en el mundo actualmente la tiene en memoria, más de 300 genes, que se nieve. 500 genes. 500 genes, ¿no? Entonces, realmente te ayuda mucho y ocasionalmente puedes utilizar esa tecnología para que varios desconocidos, que tienes un poquito la duda, o para ver la mutación o cómo se comportan los tumores de tu computación, te puede ayudar a tratar o no a un paciente de su ovario o cervix, hay diferentes páginas. Entonces, puede ser adentro para el clínico, realmente es una ayuda más. El criterio es el que te importa, ¿no? Pero puedes apoyar en estos estudios en una paciente joven que para tu punto de vista requiere una tratada probablemente adyuvante y que sea sistémica. Ahora, lo importante es que cuando se presentan en cervix estos factores de riesgo, no se les da más tratamiento. O sea, lo único que se les da, yuvante, es la quimioradio y teóricamente con eso sería un tratamiento oncológico óptimo para esta paciente. En cambio, si fuera un tumor de endometrio, realmente darle solo… Estas pacientes con cáncer de endometrio, usualmente se les da quimioterapia y después se les da malenterámica. Entonces, sí sería muy importante estar un poco más seguros para que esta paciente que es joven, que tiene varios factores de riesgo para la recurrencia, no habrá sido un tratamiento oncológico óptimo. Otra cosa, bueno, también para nuestros médicos internos, la presencia de un marcador tumoral elevado per se no es diagnóstica de un subtipo histológico, nada más, visto hasta acá. El SA-125 lo utilizamos mucho para cáncer de ovario, pero para cualquier situación que inflame el peritoneo, incluso una neumonía te puede elevar el SA-125. Es decir, es altamente sensible, pero baja la especificidad. Sin embargo, la utilidad que tienen los marcadores tumorales en estos casos no es el diagnóstico, sino ayudarnos en el seguimiento de los pacientes. Ahorita tiene un SA-125 normal, se negativizó. Entonces, va a ser algo que nos va a ayudar también mucho para ir midiendo la posible recaída, o sea, dar un seguimiento más apropiado. Bueno, pues sí, la verdad es que sí es bastante complicado, pero yo creo que también PET más adelante, o sea, hacer un buen PET después de que termine la quimioradio también nos ayudará a tomar la decisión a seguir con más tratamiento sistémico, pura hormonoterapia, agregar más quimio, porque sí tiene alto riesgo, o sea, el pronóstico es malo. No, estaba pegado ahí, nada más estaba aplastado ahí, era un conglomerado, estaba muy pegado sin que estuviera infiltrado directamente, pero pues ahí se lo quitamos también. La apendicectomía ya no es parte de la citorreducción y la tapificación quirúrgica de los cánceres epitelés del ovario, solo cuando estén directamente en contacto con la anoplasia o francamente infiltrados por ellos, pero estaba muy pegadito a ello, ¿no? Y no tenía infiltración. ¿Apendicitis? Ah, bueno, pues la prevenimos una apendicitis.